Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, queremos lamentar el tono provocador y mentiroso del portavoz del PSOE, Joaquín Bornes, que se limita a ser una mera marioneta de Antonio Maestre, por el que da la cara en agradecimiento a sus favores laborales. Pedimos al PSOE que se dedique a aportar en positivo, para ayudar al alcalde y al equipo de gobierno a sacar el pueblo adelante. Seguro que después de todo el daño que han hecho, arruinando nuestro pueblo, se lo agradeceremos todos los palaciegos, porque no vamos a permitir al PSOE que acuse falsamente al gobierno municipal de incumplir los derechos de los trabajadores, precisamente el PSOE de los palacios, el mismo que implantó durante dos décadas el régimen de los enxufes, el sistema de contratar solo a los que se sacaban su carné. ¿Cómo va a hablar de miedo el PSOE, el mismo partido que pasaba lista en sus mítines a los trabajadores del ayuntamiento para amenazarlos con no renovarles el contrato? ¿Cómo se atreve el PSOE a acusar a nadie de lo que únicamente ellos han hecho en nuestro pueblo? El mismo PSOE que cedía ilegalmente trabajadores del ayuntamiento a la empresa IDELPA para pisotearles sus derechos. El mismo PSOE que tenía trabajadores cobrando ilegalmente fuera de convenio, mientras favorecía descaradamente a sus amiguetes. ¿Cómo puede tener la cara tan dura el señor Bornes y mentir acusando al alcalde de marginar a nadie, cuando es su partido el PSOE de maestre el que fue condenado por pagarle a un funcionario al que tuvieron marginado durante años sin trabajar? Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, pedimos al señor Joaquín Bornes que se dedique a aportar en positivo para corregir todo el daño que han hecho a nuestro pueblo, pero que no mienta con tanto descaro, porque en los palacios todos sabemos que la época del miedo de los enchufes y las ilegalidades en el ayuntamiento pasó a la historia en 2011, cuando el PSOE perdió las elecciones municipales.